Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de Chong Li de Street Fighter 2 Ultra de la marca Jada Toys. Y esta nueva línea de figuras de Street Fighter de la marca Jada Toys ha sido una de las sorpresas del año. Muchos coleccionistas creen que la figura de Ryu de esta marca es una de las mejores figuras que ha salido en el 2023 y yo también comparte su opinión. Estas figuras se llevan todos los puntos desde la presentación, miren esta caja bellísima con un arte bellísimo, miren acá este arte, miren ahí a todos los personajes y sobre todo acá esta parte que parece un arcade, esos juegos de maquinita, así si da gusto coleccionar en caja. La figura se ve excelente ahí y miren todos los accesorios que trae, cambios de manos, trae base, trae efectos. Yo me atrevo a decir que estas figuras de Jada Toys no tienen nada que envidiarle a las S.H. Figuarts. Entonces vamos a liberar acá a Chong Li de su prisión y acá tenemos a la figura y podemos apreciar que la figura viene con un background, una especie de diorama ahí que podíamos apreciar en el videojuego. Y miren ahí todos esos accesorios, pero no perdamos el tiempo y vamos a liberarla una vez más de su prisión de plástico. Entonces acá tenemos a Chong Li, la versión del videojuego Street Fighter 2 Ultra de Final Challenger y al igual que Ryu y Fei Long esta figura se ve muy bien. Lo primero que nos damos cuenta es que la figura tiene buenas proporciones, miren esas piernas, miren esas curvas, definitivamente que han sido fieles a como vemos a Chong Li en los videojuegos. Entonces vamos a acercar acá la figura para que la puedan ver un poco más de cerca, miren el buen trabajo que han hecho ahí en el esculpido del rostro. Los labios, la nariz, los ojos. Uy, la mía me ha venido ahí con una fallita y una manchita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El cabello también tiene ahí algunos detalles. Acá los moños que son clásicos del personaje también están bien detallados. Y definitivamente que me gusta mucho lo que han hecho con la pintura azul del traje. Podemos ahí distinguir diferentes tonos de azul. Y también lo que me gusta del traje es que tiene textura. Y miren acá los detalles en color amarillo sobresalen. Han sido esculpidos en el traje. Lo que viene a ser como la falda tiene ahí detalles como si fueran arrugas, pliegues. Y también tiene esa textura que hace que se vea muy chévere. Y acá en la parte de atrás también podemos notar todo eso. Acá las piernas también tienen ahí algunos detalles de musculatura. Al igual que acá los brazos. Y acá su muñequera con púas también se ve muy chévere. Yo creo que esto gira. Sí puede girar. Ahí tiene una bonita pintura también. Acá la parte blanca de la cintura también tiene ahí algunos cuantos detalles. Pero no tantos detalles como sus botas ahí. Miren ahí los detalles de los pasadores en toda la bota. Eso se ve muy muy chévere. Muy buen trabajo ha hecho la gente de Jada Toys con este tremendo personaje. Y antes de probar esas articulaciones vamos a medir acá a Chong Li. Y está en sus 5 pulgadas y media. Y de repente ahí un poquito más por los moños. Entonces veamos qué tal se mueve Chong Li. Vamos a empezar acá con la cabeza. Ahí puede girar muy bien. Puede pivotear. Porque si no me equivoco tiene ahí el Double Bolt Joint en el cuello. La figura no tiene articulación mariposa. Uy, acá parece que hay articulación en el bíceps. Esta parte de acá. Pero no, no se puede mover. Lo tenemos que mover del brazo. Y ahí sí puede girar. Si tenemos doble articulación en los codos. Y acá las manos, ahí pueden girar. Muy bien. Podemos hacer este movimiento también acá. Acá esta parte del torso. Acá podemos pivotear y girar esta parte del torso. Ahí muy bien. Y la cintura. Ahí también puede girar. Y a ver esas piernas. Ahí sí. Perfecto. Se estiran ahí muy bien. A ver. Para adelante, para atrás. Perfecto. Ahí para acá su técnica. Acá Chong Li. Sí tiene articulación en los muslos. Sería el colmo si no tuviera. Tenemos doble articulación en la rodilla. Acá la bota. Puede girar la canilla. Y el pie. Ahí podemos hacer este movimiento. Ahí puede girar un poco más o menos. Esta Chong Li no ha decepcionado en las articulaciones. Entonces veamos todos esos accesorios que trae la figura. Vamos a empezar acá con esto que yo había dicho creo que es una base. Pero no. Es ahí para sostener sus tremendos efectos acá. Que usa ahí para sus patadas. Y se ven muy bien ahí. Ya lo vamos a estar probando. La figura viene acá con un par de manos abiertas, estiradas. Ahí para hacer tu karate chop. Obviamente que acá la figura viene con las manos haciendo puños. Y por último acá tenemos la otra cabeza. Acá está molesta gritando. Ahí con la boca abierta. También está bien detallada. Esta de acá no me ha venido fallada. Menos mal. Y también definitivamente han hecho un buen trabajo con este esculpido. Y antes de probar los accesorios y poses. Voy a traer a mi otra versión de Chong Li. Mi única otra versión. Que es de la marca Playmates. Y acá en la mano izquierda hemos traído a mi otra Chong Li. La versión de la marca Playmates. Y esta vino en un paquete doble con una tortuga ninja. Ahí pueden estar viendo la foto de la caja. Que en verdad es una caja muy bonita también. Y esta figura de Chong Li tiene sus cosas. Pero no se ve tan bien como la versión de Yada Toys. Vamos a empezar ahí con el traje. La pintura azul está bien. Pero no tiene esos detalles. Ese relieve como la versión de Yada Toys. También todas las partes en color amarillo. Ahí vemos bastantes fallas. La figura tampoco no tiene muchos detalles de musculatura. Y acá quería mostrar mejor el esculpido del rostro. No está tan mal. Se han hecho un buen trabajo ahí también con la cara. Pero la expresión no sé. Como que no me convence. Me gusta más lo que han hecho acá con la figura de Yada Toys. Esta figura de Playmates está en sus 6 pulgadas. A comparación de esta otra versión de Yada Toys. Que está en sus 5 pulgadas y media. Y bueno, esta versión de Playmates no es mala mala. Simplemente la versión de Yada Toys es mucho, mucho mejor. Entonces acá tenemos a Chong Li. Le hemos cambiado de manos. Y la tenemos en una pose clásica. Una pose simple. Se ve una varaz. Y acá la tenemos con una variación de la pose. Con una de las manos estirada. Con una de las piernas ahí dobladas. También se ve muy chévere. Y ahora acá le hemos vuelto a poner sus manos haciendo puños. Le hemos cambiado de cabeza. Y la tenemos ahí haciendo una patada ahí. Y aprovechando que podemos mover las piernas de esta manera. Y miren esta pose. También se ve espectacular. Como digo, no se puede negar que estas nuevas figuras de Yada Toys Street Fighter. Le van a hacer la competencia a las S.H. Figuarts. Y bueno, ahora por último acá la tenemos. Con su efecto de patada. Y también se ve muy, muy chévere. Ahí para dejarla en su display de esta manera. Yo creo que se va a ver ahí muy, muy bien. Se le agradece mucho ahí a la gente de Yada Toys. Por mandarnos todos estos accesorios muy chéveres. Entonces ahora acá tenemos a Chong Li al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos, otras marcas. Personajes que también son femeninos. Que también son unos varaces. Y ahora acá tenemos a Chong Li al lado de otros personajes de Street Fighter. Pero de otras marcas. A un lado tenemos a Vega. De la marca S.H. Figuarts. Y al otro lado tenemos a Gael. De la marca Storm Collectibles. Y yo lamentablemente ya no me he quedado con ninguna de mis otras figuras de Storm Collectibles. Solo me he quedado con Gael. Que es mi personaje favorito de Street Fighter. Creo que solo me voy a concentrar en figuras de Street Fighter de la marca Yada Toys. Y por último acá tenemos a Chong Li al lado de Ryu. Y Fei Long. Estos son considerados la primera wave. Creo que también el Evil Ryu. Exclusivo de la Comic Con. Y esperemos que muy pronto vengan más figuras. Entonces acá está Chong Li de Street Fighter 2 Ultra The Final Challenger. Figura de la marca Yada Toys. Y esta figura está increíble. Desde las proporciones a la pintura. Del esculpido a los detalles en todo el cuerpo. Esta figura es muy completa. Esta figura está a un promedio de 25 dólares. Y por todos los accesorios que trae. Ese es un precio excelente. No me voy a cansar de repetir. Que estas figuras no tienen nada que envidiarle a las S.H. Figuarts. Entonces si eres fan de Street Fighter. Y estás coleccionando estas figuras de la marca Yada Toys. Por supuesto que te recomiendo este figurón al 100%. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Y hasta la próxima. Gracias.